Muy bien, 5 de la mañana, 40 minutos, vamos a avanzar con otros temas. Fue denunciado un cese bilateral del fuego desde el próximo 16 de octubre entre las disidencias de las FARC y el gobierno del presidente Gustavo Petro. El primer encuentro se registró ayer en Tibú, esto es en Norte de Santander. Entre discusiones y desacuerdos inició el acto protocolario de la instalación de la Mesa de Diálogos entre el gobierno nacional y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. La tensión llegó a tal punto que los representantes de esa organización armada se pararon de la Mesa e incluso intimidaron al comisionado de paz. Luego de horas de rifirraf, el gobierno nacional cedió en una de las peticiones principales del autodenominado Estado Mayor Central. Se ha tomado la decisión con el conocimiento, el aval y la decisión de nuestro presidente de la República de declarar la suspensión de operaciones ofensivas desde la medianoche contra el Estado Mayor Central de las FARC Sin embargo, pese a que habrá suspensión de acciones ofensivas de las dos partes, el próximo 16 de octubre se hará la instalación formal de la Mesa de Diálogos. Estos próximos ocho días serán de etapa exploratoria para que las dos partes demuestren las voluntades de paz con la suspensión de ataques terroristas, pero también de operaciones militares. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reaccionó al anuncio del cese al fuego a través de su cuenta X, escribió, abro comillas, las disidencias se impusieron y acorralaron al gobierno para que le regalara el cese al fuego en plena recta electoral, mataron policías y civiles para presionar su objetivo, dolor de patria. A esta hora vamos a ir con noticias de Bogotá, la zona T, Chapinero y Usaquera, en los sectores de Bogotá donde una banda de la...